¿Qué onda, raza? ¡Bienvenidos a un episodio más de Spider-Man de Play 4! Así es, banda. Hoy le seguimos con esta historia tan chingona del Hombre Araña en la Play 4 justo para prepararnos para el lanzamiento de la segunda parte de Spidey, que ya estamos a nada de que sea lanzada. Peter, hablé con el señor Lee. Parecía preocupado. ¿Te metiste en algo peligroso? No, tía. Ah, es solo una historia que investiga Mary Jane. No te preocupes, haré que tenga cuidado. Dime que están de vuelta juntos. Estamos hablando. ¡De a poquito! Espero no haber molestado al señor Lee. Solo están preocupados. En realidad, me impresiona. Sabía que le caías bien. Admira tu dedicación para ayudar a los demás. Creo que le recuerdas a él cuando era joven. Los dos son huérfanos inteligentes. Bueno, la admiración es mutua. Tienes un buen jefe, May. Le contaré lo que dijiste. Te quiero, Peter. Ay, la tía May. Pues sí, andan mal los pasos el Spidey o qué? Anda ahí perdiéndole... Dándole con todo al Martin Lee. Oye, esta iglesia está bien chida. Ahí está. ¡Ojo! Hola. Vámonos. Peter. Habla el Dr. Octavius. Ah, hola. ¿Qué tal? El cabo Texidor está aquí para una prueba. Lo olvidé por completo. Digo, no lo olvidé como tal. Solo... Ya casi llego. Ay. Estos retrasos se están volviendo costumbre. Vamos, Parker. Sé que puedes hacerlo mejor. Vamos, Parker. ¿Cómo perdí la noción del tiempo? Ah, Peter, hombre. Estás viendo y no ves, papu. Estás viendo y no ves. Vámonos. Vamos con el Dr. Octavius que tiene ahí ya a alguien para su nuevo prototipo. A ver qué onda. Hemos llegado. Listo. Venga, sí, Peter. Y vamos a ver qué pasa ahora con esta historia tan interesante de Spider-Man. Que está buena, raza. La verdad, este juego está... Está poderoso. Me está gustando bastante, la neta. ¿Para qué les digo que no? Sí, sí. En la DVD. Y luego tenemos al Peter viejo. No, ese es el bueno. Ese es el good. Véngase. ¿Cómo funciona? Igual que un brazo normal. Solo piensa que quieres hacer... Eh... ¡Sí! Oye, oye, ¿qué estás haciendo? El lugar tiene riesgo de seguridad. Detente ahí ahora mismo. Este es un equipo altamente sensible. Se acabó. Voy a llamar a la oficina del alcalde. Peter Parker. ¿Cómo te ha ido? Hablando del rey de Roma. Señor Osborne... Por favor, desde hace cuánto nos conocemos. Es señor alcalde. Es Norman. Norman. Norman, ¿qué crees que haces? El acuerdo que firmaste tiene estrictas cláusulas de seguridad. Y esta no es tu primera infracción. Pero fueron perdonadas. Por mí. Debí ordenar que confiscaran esto hace mucho. Pero... Pero descubrí algo. Gracias por su gran servicio a la nación. Estas personas lo acompañarán a Oscorp Robotics. En donde recibirá las mejores prótesis. Sin costo. Todo esto no es acerca de la seguridad, ¿verdad? Intento ayudarte, Otto. Puedes continuar con tu trabajo. En un ambiente seguro. En Oscorp. Siempre fuiste el tipo más listo de todos. No cambiaste ni un poco. Tampoco tú. Oye, Peter. Harry tiene que volver de Europa el próximo año. Tal vez puedan comenzar ese negocio del que siempre hablaban. Esta es tu oportunidad llamando. Norman Osborn. Aquí es presidente. ¿Quién lo diría? Tranquilo. No, no. No se llevaron todo. Podríamos empezar de cero. Peter. Otra vez. Si no tengo la beca de la ciudad, ya no podré pagarte. Necesito tiempo para pensar. Si fuera tú, buscaría trabajo. Chale, banda. Chale, chale, chale. Pobrecito el Dr. Octavius. Todo eso lo está tumbando. Pobrecito mi Dr. Octavius. Yo lo quiero mucho, doctor. Yo lo quiero bastante. Mira, se ve chido mi Dr. Strange de Venom. Está con madre. ¡Avanos! ¡Qué bonito traje tienes, Spidey! ¡Qué bonito! Un día para recordar completado. ¡Avanos! Quisiera poder ayudar al Doc. ¿Quizá llamar a Harry? ¿Pedirle que hable con su padre? No. Norman nunca lo escucha. Incluso casi corta los fondos para sus investigaciones. Oye, hay una de esas estaciones cerca. Iré a ver mientras Harry está en Europa. Sí, que ya sabemos que no está en... de ayudar al Doc. Pensaré en algo. Ya vimos que no está en Europa, ¿eh? A ver, aquí está la estación de Harry. Vamos a ver qué onda. Harry me dejó un mensaje sobre esto antes de irse a Europa. Peter, necesito un favor. El proyecto de mi mamá eran estaciones de investigación que podían beneficiar al público. Las comencé, pero ahora que estoy lejos, Oscar placerará a menos que demuestren su valor. Esperaba que pudieras vigilarlas. Dejé detalles en cada una. Gracias. Mientras estén ahí, es como si parte de mi madre también la estuviera. Ok. No va a pagar las cuentas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco... Sí, hay varias, ¿eh? Haré lo que pueda para ayudar. Hay varias estaciones de trabajo. Vamos a hacerla, ¿está bien? Necesito, es otra estación de calidad de aire. Monitorear los contaminantes en el aire circundante. Súper importante para la ciudad y sus habitantes. Pero a ciertos magnates no les gusta mucho la idea de que se publique a toda la luz... A toda luz, perdón, la contaminación que producen sus empresas. Ok, vamos a empezar. Smoke atrapado. O sea que aquí en España cuida el ambiente. Demite la contaminación del aire. La idea es atrapar, ¿cuál es el término? Contaminantes antes de que lleguen a niveles tóxicos. Creo que Oscorp quiere que esto falle porque podría confirmar que contaminan. La cantidad de hidrocarburos policíclicos en el aire es muy alta. Y sigue aumentando. Si esto empeora, la gente podría morir. Imagínense, eso puede pasar en la vida real. Las partículas se concentran en lugares problemáticos, como pequeñas nubes de smog. Las atravesaré para conseguir muestras y luego rastrear la fuente. Ok, acá hay una nube de smog. Tenemos que pasar sobre ella, al parecer. De repente la ciudad se puso como tipo Monterrey o México DF. Así tal cual. Acá hay otra nube de smog. Vamos a saltar. No, 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 no. Es que me equivoco, güey. Sí está complicado pasar por esta madre. A ver. Ok. Prepárate y salta. Si estas nubes son visibles sin la ayuda de instrumentos, los niveles de toxinas deben ser altos. Sí, te tengo. Contra la otra nube, que no la veo. Son varias nubes. Acá está otra. Esto es bueno. Estoy consiguiendo buenas muestras de cosas malas. La otra nube. Ahí creo. Lo tengo. Cuidado, mi Spidey, que te me vas a mimir. Todo intoxicado. Uy. Ah, cabrón. ¿Eso qué fue? Muestras tomadas. Ahí está. Contra la muestra. Acá está, güey. Listo. Es como respirar directo de un tubo de escape. ¿Te imaginan? Debo estar asustando a esta gente. Era de esperarse. Contra la nube. Ahí está. Las toxinas provienen de dos tipos de autos. Y una chimenea deportiosa. Será mejor tomar fotos. Ok. Vamos a tomar fotos de autos. Ahí va el auto. La iluminación es excelente. Ahí está. Ese está ahí. Y hay otro carro por allá. Vamos a despliegar. Sabe que estos güeyes son que están contaminando prácticamente. Uy. Perfecto. Ahí está. Ahora falta la chimenea esa grandota. Es la que está contaminando también. Uy, ya lo tenía. Ahí está. Toma, toma, toma. Es la mejor foto de una chimenea que haya tomado. El Departamento de Protección Ambiental se encargará. Un traje de araña verde para el día de la tierra sería bueno. Eso es muy cierto. Listo. Oscorp ya no podrá decir que no sirve de nada. Atrapado. Estación de Harry acaba de evitar una crisis de salud pública. Bien. Ahí está. Ese ya quedó. Mira, aquí hay otro luego. Uy. Spider-Man. Shocker escapó. Y ahora está robando un banco en la calle 31 este. ¿Qué pasó? Pensé que estaba tras las rejas. Lo estaba. Pero uno de los guardias se acercó a su celda y lo liberó. Y luego le devolvió su traje. Sabía que Shocker trabajaba para alguien. ¿Interrogaste al guardia? Ojalá pudiera, pero está muerto. Quienquiera que haya liberado a Shocker no quería cabos sueltos. ¡Maldición! En las grabaciones de seguridad, el guardia estaba en una especie de trance. Y quizás solo fue la iluminación, pero parecía que sus ojos brillaban. ¡Qué escalofriante! Veré qué puedo averiguar del propio Shocker cuando llegue al banco. Ok, pero ahorita. No le ingreses, Yuri. Es un poco extraño tener una estación de investigación marina aquí. Pero tiene una excelente vista hacia el río. Si surgen problemas de salud, podremos atenderlos fácilmente con dispersión aérea. Claro, cuando el sistema esté funcional. Véngase. Vamos a ver qué onda con esta misión. A ver qué nos dice el jarringui. Ah, pasé de noche ahora. Ok. Y ahí Shocker se escapó del banco y todo el pedo. Uy, qué bonita se ve en Nueva York de noche. Muy, muy preciosa. Ah, no, ya es de día. Es en la mañanita en toda esta misión. Muy bonita, Nueva York. Oye, Pete. Este laboratorio monitorea la salud de la vida marina. Hay medicina en el lugar si la necesitas. Los efectos de estas enfermedades son... No son algo que una criatura viva debería soportar. Parece que los peces tienen una infección bacteriana. Será mejor que me encargue de esto antes de que llegue a los supermercados. Vámonos. El aerosol antibacteriano del laboratorio debería curar a los peces. Solo tengo que rociarlos bajo el agua. Y rápido, antes de que alguien se enferme. Apuesto que el primer paso, llegar a los muelles. Ok. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué barriles tengo que aventar? Ah, ok, ya, 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 ya. Lanza. Ok. Pueden llamarme su vecino amigable, el basurero. Va, tengo que sacar los barriles del agua. Perfecto. ¿Dónde es el Spidey? Ya se quedó aquí. Vámonos. Fuera. Estos barriles son más listos que algunos tipos con los que peleo. Me gusta la música. La música está bien chida. El soundtrack de estas misiones está bien chidito. Ok. Ahí está otro. Ahí está otro barril. Perfecto. Excelente. Venga, semi-Spidey. Para arriba, para arriba. Me corto. El otro barril. Perfecto. Y el que falta está aquí mero. Kawamer. ¡Oh! Me fui muy lejos. Es el lugar perfecto para aplicar el aerosol. Ahora hay que dispersar la vacuna en estas zonas. Va. Qué complicado esto. ¿Pero tengo que estar aquí en el agua o qué onda? ¡Ah! No necesariamente en el agua. Nada más pasar por aquí. Mira. Ahí mero. Si me roció uniformemente, las corrientes lo llevarán a todos lados. Perfecto. ¡Somi-Spidey! El Spidey ambientalista. Nada más para que vean. Aquí mero. Tengo que cubrir una zona amplia. Mira, se anda cayendo de hambre el Spiderman. Aquí mero. GG. Es la vacuna para este pez. ¡Qué bonita onda, Spiderman! Te quiero mucho. Te quiero mucho, Spidey. ¿Está? Los peces se lo pasarán a otros peces, lo cual es bueno. Ya no me quedan lugares para balancearme. Según las corrientes, hay otra área que debo revisar. Spidey ambientalista. Sin duda son la fuente de la bacteria. Me desharé de ellos. Ok. Acá hay otro. Lo bueno de los barriles es que no me pueden disparar. A ver, amigos. Ando limpiando el mar. ¡Dombe! Ese Spiderman me hace fue para allá. ¡Uy! Otro. Otro para arriba. ¡Ole, Spidey! ¡Dombe! Aquí no hay donde agarrarse. Ya, ya, ya. Lo malo es que no creo que estos barriles aprecien mis ocurrencias. Aquí hay otro barril. Ok. Allá atrás hay otro barril. Ahorita vamos por el de acá. Vámonos. Para acá. Ok. Falta el último. Listo para el aerosol. Ahí está. Ahora vamos al aerosol. Va. ¡Vamos, pececitos! Es bueno para ustedes. Aquí tenía la vacuna del aerosol. Por esto es que nunca tuve un acuario. Un acuario. No me extrañaría que alguien llame a Jameson y diga que estoy contaminando el agua. Sí. No lo dudes, Spidey. No lo dudes, apa. Ok. Vas bien, vas bien. Perfecto. Perfecto. Muy bien. Listo. Necesito un lugar para revisar a mis amigos escamosos y asegurarme de que estén curados. Ok. Aquí subimos esa madre. A ver. Todo limpio. Bueno, para los estándares de los muelles. Detuvimos una epidemia antes de que empezara. Para Oscorp será difícil decir que esta estación no vale la pena. O sea, el Spidey haciendo el jale de Oscorp y todas las empresas. Esto sí es un héroe, Dios mío. Esto sí es un héroe. Dime que no. Dime que no. Dime que no. Claro que sí. Qué bonita es Nueva York. La verdad es hermosa Nueva York. Algún día. Algún día vamos a estar ahí en Nueva York. Algún día. Algún día vamos a ir a Nueva York. A la ciudad hermosa de Nueva York. Que nunca he ido. Ok. A ver. Ahora. Este ya lo hicimos. Este ya lo hicimos. Hay varios. Vamos a hacerle este. Vamos a hacer todas en este episodio, ¿no, banda? Para que quede ya hecho. Las estaciones del Spidey ambientalista. Vámonos. Concentración llena. En corto, mi Spider-Man. En corto. En corto, en corto, papu. Ah. Pensé que aquí había una, pero no. Aquí está el Madison Square Garden. ¿Y no? ¡Oh, oh! ¡El perro! ¿Sí es este? Square Station. ¿Sí es este, no? ¡Vamos a los perros! Ah, que por cierto. Si ven algo de un periódico, dígame para recogerlo. Porque luego se me olvidan. Que hay que recoger los periódicos, raza. Vamos a ver si aquí vemos un dispensador. ¿Qué creen? No lo estoy viendo. Peter, estuve investigando a los demons. Parece que establecieron una base de poder en el vacío dejado por Fisk. Vacío que creé yo al encerrar a Fisk. Jamison tenía razón. Soy responsable por los demons. ¿Y qué harías? ¿Dejar que Fisk siguiera jugando a ser el padrino? ¿Estás bien? Eso sí. Suenas más deprimido de lo normal. Parece que me quedé sin trabajo. La ciudad... Norman en realidad nos quitó la financiación. Ay, Pete. Lo siento. Si Harry estuviera aquí, haría entrar en razón a su padre. Ya encontrarás una parte de ingresos. Tu trabajo es importante. Gracias, MJ. Hablaremos pronto. Aquí está un periódico. Dice, ¿qué campaña? ¿El alcalde ignoras? ¿O qué? ¿Algo así? Perfecto. Periódico nuevo. A ver, ¿habrá otro? Ya tenemos siete de veintiocho. Me dirás paranoica, pero no creo que esas estaciones de investigación de Oscorp sean seguras. Gracias. Es nuestro vecindario. Lo mantendré amigable. ¿Qué pedo? ¿La morra diciendo algo? Ok. Ay, me dios con los fríos. A ver. Ok, ya tenemos todos. Va. ¡Vámonos! ¡Para arriba! Son veintiocho periódicos que tenemos que recoger. Aquí está la estación. A ver. ¡Buenas! Abrimos. Vamos a ver ahora qué tarea tenemos aquí. Respaldar los datos es una de esas cosas que menos importa en un proyecto. Hasta que se convierte en lo más importante. Esta estación nos ayuda a administrar el exceso de datos de las demás estaciones. Como un respaldo de copia de seguridad. ¿Ok? ¿Vale? Muy bien. Esta estación reúne datos de las demás. No podíamos malgastar el espacio en los servidores de Oscorp. Como sea, por favor asegúrate de que no haya problemas o el trabajo de estas estaciones será en vano. Yo lo hago, Harry. Casi no hay espacio en el servidor. Está a punto de sobrecargarse. Eso hará que se eliminen datos. Y lo que hizo Harry se perderá. No dejaré que eso suceda. Espera. La ESU tiene un servidor de reserva aquí cerca que no usa. Podría manejar el exceso de datos. Pero tengo que realinear las antenas de transmisión para vincularlos. ¡Y rápido! No, no me digas rápido, Peter. El receptor activo es fácil de encontrar otra conexión a la matriz. ¿Qué? ¡Ah! ¡Listo! Ahora solo me queda repetirlo. Va, 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 va. ¿Y luego? Este para dónde. Para acá. ¿Qué ocupa tanto lugar en los servidores de Harry? Parece una secuencia de ADN, pero ese está fuera del alcance de estas estaciones. A ver. Monta el siguiente que no lo veo. Acá está. Vámonos. Corrupción de datos en treinta y tantos segundos. Espérame, compadre. Ahí está el otro. Concéntrate. Vámonos. No importa lo que hay en el servidor, si se borra. Cuidado, cuidado, mi Spidey. A ver. Monta el siguiente. Acá está. Ya, casi. ¡Vámonos! ¡Corre, corre, corre, mi Spidey! ¡Woohoo! A ver. El siguiente está aquí, Lolo. Venga, vamos bien. Faltan dos. Faltan dos torres. Sí podemos. Que ya nos pasamos esta. Primero. Monta la que sigue. Monta la que sigue. Ahí está. Debería estar alineada con el servidor de la ESG. Y acá está. Esa mera. Bien. GG. Puedo iniciar la transferencia de datos y me apresuro. Nos pusieron un nivel de esto. No, no se ve bien, Peter. Estás mal. Esto se ve bien. Hay que hacer dos. Ok, menos dos. Ahorita luego corrijo esto. Luego corregimos esto. Veamos. Ok. Tranquilo, Peter. Tengo todo resuelto. No te me preocupes, tú. A ver. ¿Cómo le hacemos con esto? Tú no te preocupes. Aquí no pasa nada, Peter. Ok. Vamos a poner aquí cuatro. Y ahorita acomodamos todo el desmadre. Tú no te me preocupes, apá. Ahorita se acomoda el desmadre. Tú tranquilo. A ver. Se ve bien. Dos. Perfecto. ¡A huevo! ¡Ahí quedó! GG. ¡Éxito! ¡Vámonos! ¡Funciona! ¿No que no iba a jalar, Peter? ¿No? Todo bien. Todo se guardó correctamente. Estará bien hasta que Norman asigne más espacio en el servidor para Harry. Y estará contento cuando vea lo que las estaciones han hecho. Ojalá, hermano. Ojalá. ¡Ahí quedó! Cadena de datos completado. Vamos a ver si puedo mejorar el traje, ¿no? Con esto acabamos de agarrar trajes. Puedo de traje, ¿no? Era en accesorios. Ok. Todo bien aquí. Vamos a modificar este. No, todavía no puedo. ¿Y este? No, tampoco todavía no puedo. ¿Este puedo modificarlo? No. ¿Este? No. Ok. ¿Este? Tampoco, güey. ¿Qué pido? No y no. Adición. ¡Uy, mi Peter! ¡Vámonos! Let's go, baby. A ver, otra estación de trabajo. Acá hay otra. De una vez. Vamos a hacer todas de una vez en este episodio, raza. Recuerden que andamos haciendo el Spider-Man con todo lo que incluye. Véngase mi Spidey. Vamos a darle mi Spidey. Aquí está la estación. Llegamos. A ver, ábrete, Sésamo. ¡Pegaso! A ver, ¿qué onda con esto? Esta estación es como mi respuesta a la investigación de armas químicas de Oscorp. Esperemos que la descontinúen pronto. Antagonistas sistematizados contra alguno de los agentes químicos más peligrosos del mundo. Y claro, para poder hacer el análisis, tenemos que almacenar muestras de esos agentes químicos aquí. Ok. Venga. Bien, debes tener cuidado, Pete. Esta estación analiza químicos peligrosos. Básicamente descubre cómo contrarrestarlos y salen a la luz, lo que... Con suerte... No pasará. Oh, no. Alguien entró y robó un propulsor de cohetes muy volátil. Y tiene que haber roto el contenedor porque tiene una fuga. Por la hora en la cámara de seguridad... Acaba de pasar. Tengo que recuperarlo. Venga, mi Peter. Mis Spider-Bots solo son prototipos, pero es un buen momento para probarlos. Sus sensores pueden seguir el rastro químico. Mejor que caerle de sorpresa al ladrón. Debo encontrar un lugar tranquilo para desplegar mi Spider-Bot. Un lugar donde pueda salir y guiarlo. Venga, venga. Ahí va el Spider-Bot en chinga. Ahí va. Yo no solo limpio los restos. También me guía hasta el ladrón. Correle, corre, mi Spidey. No te vayan a atropellar, papu. Es para el parque, ok. Ahí va, enfriega el Spidey-Bot, eh. Enfriega. En superfriega, va. El ladrón se escondió entre la multitud. Haré que se disperse con un estallido subsónico. No le hará daño a nadie, pero es muy molesto. ¿Qué pedo? Ah, cabrón, monta el otro. Erby. Qué buenos gráficos tiene el juego, por cierto. Por suerte, solo se torna peligroso tras una larga exposición. O si combustiona. Tal vez... Tal vez no. Chespidey. Acá está el ladrón. Corre, 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 mi Spidey. Lo tienes, lo tienes. ¡Ay, la ardilla! Fin del rastro. Está en medio de esta multitud. Haré que salga. Se escapa. Lo atraparé con un golpe de telaraña. ¿Huntan, güey? Ya lo vi. Hijo de tu madre. Se escapa el güey. Ahí está. Lo tengo. Solo falta el combustible. Listo. Ahora debo llevar de vuelta el combustible a la estación. ¿Qué pregunta tan tonta? Este Spidey Bot es bastante útil. Si alguna vez consigo que sea rentable, me vendría muy bien. Llegamos. Ahí está. Ábrele. El químico ya está en su lugar. Reforcé la seguridad de la estación y le mandé la grabación a Yuri para condenar al ladrón. Nada mal. Esta estación estaba funcionando bien. Deberían evitar cerrarla. Más ahora que los químicos están bajo llave. Bien, Spidey la rifó. Acá hay otro. Vamos una vez. Vamos a darle una vez, mi Spider-Man. 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 ¿Quién mero? A ver, instalamos. Buenas, buenas. ¿Qué es esto? Vaya, lo que hay en esta estación es revolucionario. Si logramos que funcione bacterias... Bacterias, perdón. Diseñadas para disolver plástico en componentes inocuos. Ojalá logremos sobrepasar los obstáculos. Véngase. Véngache, véngache. Este es uno de los primeros proyectos de mi madre. Desarrollábamos una bacteria que disolviera el plástico en los océanos. Pero, bueno, se le acabó el tiempo. Cualquier idea será bienvenida. Qué chido. Ok. Con una pequeña modificación genética podría solucionarlo, pero necesitaría un laboratorio bien equipado y la bacteria solo vive en ambientes líquidos. Espera, mi fluido de telaraña. La bacteria seguirá viva en mi cartucho de telaraña. En la ESU deben tener los químicos para potenciarla. Vámonos. Ok. Vamos, pues ya consigue químicos en la ESU. La bacteria disolvió mi telaraña. Está en el cartucho que uso para balancearme. El resto debe estar bien. Pero debo llegar a la ESU sin balancearme. Oh, ok. No manches. Puedo impulsarme con telarañas. No me queda otra que hacer ejercicio. No manches. Tengo que apresurarme. No sé cuánto tiempo más sobrevivirá esta bacteria. Tengo que impulsarme nada más. Esto me servirá para cuando los lanzatelarañas no funcionen. Ya me lo llegamos, ya me lo llegamos. Hijo de su pinco. Bien. Por ley, deben deshacerse de los residuos químicos en estos contenedores. Debe haber algo que me pueda servir. Listo. Ahora tengo que ir al laboratorio del Dr. Octavius y combinar todo. Podría tomar el metro, pero la bacteria no sobrevivirá tanto tiempo. Ya me lo llegamos, Spade. Ya me lo llegamos. Ya me lo llegamos. Ya me lo llegamos. ¡Woohoo! Voy a saltar hasta arriba. A ver. ¡Uah! No me salte nada, güey. Pobre Spidey, eh. Va en chinga. ¡Woo! Venga, 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 venga. Aquí está el laboratorio. ¡Vamos! ¡Uf! Aunque ya no debería estar funcionando el laboratorio, eh. Porque lo cerraron, se supone. Se supone, digo. Bien, ahora solo me queda tomar el agente aglutinante. Corre, corre, mi Spidey. Se supone que ya no debería estar activo, pero bueno. Aquí estamos. A ver. Rápidamente. ¿Qué pasó? Ah, Peter. ¿Qué pasó? Ni sé por qué me molesto en grabar esto. Norman nos cortó las alas y pronto el laboratorio no tendrá fondos. Estábamos llegando a algo grandioso. Si tan solo tuviéramos más tiempo y dinero, sé que las ideas en nuestras cabezas nos habrían desbordado. Espera. ¿Las ideas en nuestras cabezas? ¡Dios! ¡Eso es, Peter! Se le ocurrió una idea al doctor. A ver acá, ¿qué pedo? ¡Maldita sea! ¿Por qué repito el mismo error una y otra vez? No se puede confiar en Norman Osborn. En cualquier asunto, si Norman tiene la oportunidad de lucrar con la pérdida de otro, no dudará en tomarla. Es exasperante. ¡Ugh! El mal sabor del café es señal de que se terminó el dinero. ¡Maldita sea! ¿Por qué repito el mismo error una y otra vez? No se puede confiar en Norman Osborn. En cualquier asunto, si Norman tiene la oportunidad de lucrar con la pérdida de otro, no dudará en tomarla. Es exasperante. Algún día cambiarán las cosas. Le enseñaré a Norman lo que es sentirse indefenso e impotente. ¿Qué pedo? El doctor debe tener más historia con Norman de la que compartió. La verdad. No había analizado bien el laboratorio hasta ahorita. A ver acá, ¿qué hay? Creo que no hay nada por aquí en la oficina. No, creo que en la oficina no hay nada. No, creo que no. No debe haber nada allá. ¿Y en la habitación de aquel lado? No se puede entrar. Ah, se puede entrar. Vaya. Recuerdo el día de mi entrevista aquí. Llegué con manchas en la camisa y diez minutos tarde por unos ladrones. Aún no puedo creer que el doc me contratara. Espero que no se haya arrepentido. Ojalá y no bien, Peter. Bueno, creo que ya no hay nada. Ah, mira que hay otra cosa. Ah, vamos a ver si podemos hacer una vez. Vamos a hacer una misión secundaria dentro de la misión secundaria. Está todo bloqueado. Está todo bloqueado. Ok, aquí está todo bien. ¿Y por acá? ¿Cómo andamos acá? ¿Todo bien también? Creo que sí. Bueno. Y ahora la centrífuga industrial separará la bacteria de mi fluido de telaraña para conservarla mejor. Ok. Ahora solo me falta aislar la bacteria. Vale. Ahí está. Y esto es lo que falta. Listo. Quiero. Hermoso. Creo que mejoré la bacteria. Pero solo lo sabré en la estación de investigación de Harry. ¡Ahora! Vámonos, mi Spidey. Vamos a la estación de regreso. Mira qué güeyito traje. Dios mío. ¡Cómo me encanta! ¡Qué hermoso traje! ¡Dios! Ya debe funcionar. Veamos. ¡Sí! Y ya... ¿Dónde nos estaba hablando? ¡Trasladarme por telarañas! ¡Nunca lo volveré a garantizar! Espero que funcione. Recuerdo cuando la madre de Harry inició el proyecto. Significaba mucho para los dos. Donde hay una telaraña y un camino. ¡Uh! ¡Ya mero llegas, mi Spidey! Ahí está la estación. Y aquí tenemos el contenedor de prueba. Lleno de plástico. A ver... ¿Qué pasa? ¡Funciona! No tan rápido como me hubiera gustado, pero mejor que antes. ¡Mira si es hace el...! Quizá deba probarlo más. ¿El plástico lo es hace? No conseguí eliminar todo el plástico, pero es un gran avance. Suficiente como para que Oscorp siga trabajando en ello. Ganarían el premio Nobel. Y no perjudicaría sus finanzas. ¡Sespidey anda con todo ayudando a Oscorp! Vamos al de acá abajo. ¡Corto! ¡Let's go! ¡Ayudando a Oscorp! ¡Mi querido Peter! ¡Y Harry también! ¡Corre, corre, corre! ¡Ay, ese avión! ¡Ahí está! A ver, monta la estación. Ando perdido. Ya lo vi. ¡Cuidado, cuidado, señores! Ya no vivimos por todo New York. ¡No se me espanten! ¡No se me espanten, por favor! ¡Que aquí andamos al cien por cien! ¡Cuidado, señores! ¡Vámonos! ¡Wii! ¡Hemos llegado! ¿Qué pasó con J.J. Seguro ya se enteraron del robo en la casa de subastas Rossman. Lo que quizá no sepan, pero mis fuentes lo confirman, es que los criminales portaban máscara. Rostros horribles y demoníacos. Un ejemplo más de la explosión de criminales enmascarados desde que Spider-Man llegó a la escena. Escuchemos su opinión. Estás con J. Jonah Jameson. Sí, entiendo su punto, pero Spider-Man detuvo estos tipos hoy. No es justo decir que es igual que ellos solo porque tiene máscara. Más bien, es un prejuicio. ¿Te equivocas? Te daré una pequeña lección de español. Prejuicio significa opinar sobre las personas antes de saber algo de ellas. Ya sé todo lo que debo saber sobre Spider-Man. Va por ahí causando caos, usando una máscara para no responsabilizarse por sus tonterías. Y un traje aparatoso para llamar la atención y alimentar su insaciable ego. Si soy una persona mentalmente inestable y veo cómo le dan tanta cobertura, ¿qué creen que voy a hacer? Se llama comportamiento imitado, gente. Y está arruinando a Nueva York. ¿Qué pedo con el Jameson, eh? Bien metido, mi compadre. ¡Monas! Ahora sí, ¡para arriba! Vamos a las estaciones de trabajo. ¡Monas, buenas! A ver. ¡Lira! A ver, ¿qué dice aquí Lira? Aunque parece oscura, esta estación monitorea la red de antenas de célula de la ciudad para prevenir riesgos. La gente nunca lo piensa, pero todos esos celulares que llevamos siempre, algún delincuente podría usarlos fácilmente como armas. Si no tenemos cuidado, ¿ok? Vale, va a ser de día ahora. Vamos a ver qué onda. Me tomo un vaso de Chesco, anda, perdóname, estaba delicioso. Soy adicto a la Coca. A la Coca-Cola, pues, perdón. Oye, Pete, esta estación es de mis favoritas. Creía que la red celular era vulnerable a ataques terroristas. Instalé esta para monitorearla. ¡A la madre! Busca cualquier cosa sospechosa. Ok. Oh, oh. No son terroristas, pero hay una falla en el sistema que causa interferencias. Si no la soluciono, caerá la red entera. En este momento, solo afecta a los equipos más sensibles, como el mío. Debo alejarme de las áreas de interferencia mientras reparo las antenas de celular. Ok. ¡Abranos! Mis lentes me mostrarán las zonas en riesgo. O sea, no puedo bajar ni subir. Antes de que caigan las comunicaciones en la ciudad. Ah, madre. ¡Au! 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 ¡Eso es lo malo de tanta tecnología en mi máscara! ¡Eso dolió! ¡Joderita, Spidey! Le dolió gacho, ¿eh? Ok. Una menos. Debo arreglar tres más para resolver el problema. ¡A la madre! Ok. ¡Corre! Estos helicópteros ayudarán a balancearme. Mucho depende de las redes celulares. Su caída afectaría hospitales, estaciones de policía. Sería tan malo como un apagón. Debo apresurarme. Pronto caerá todo el sistema. ¡Aguas, aguas, aguas! ¡No! Casi. Otra prendida. Pero llevo la mitad del trabajo. Va. Acá está la otra. Ay, no. Ojalá pudiera arreglarlo para todos, excepto para aquellos que usan el celular en el cine. Ya ven, no usen. Esto se pone cada vez peor. Ya casi no tengo tiempo. El celular en el cine. Ya lo dijo Spidey. No hay visibles que se cierran. Me siento como un mimo. Está arreglada. Me dio un respiro, pero no perderé más tiempo. Ok. Tengo tiempo que perder. Tengo que apretar. Tengo que apretar. Para arriba, para arriba, güey. Muy bien. Tratemos de que no se repita. A su madre. Perdóname, Spidey. Perdóname, bato. No. No, 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 no. Ah, no pude. Es complicado, eh. Qué complicado, neta. Complicadísimo. Voy a tener que checar bien cómo moverme o qué onda. No hay tiempo que perder. Tengo que apretarme un poco. Creo que los helicópteros es la única zona adecuada por la cual estarme moviendo. Cerrate, ok. A la madre, qué pedo. La antena está ahí arriba, ya. Se bajó de repente bien gacho, ¿vieron? Pobrecillo, Spidey. Ok. Creo que esta es la última. Ahora los neoyorquinos pueden compartir sus conflictos domésticos desde el metro. Ahí está. Y los servicios de emergencia están a salvo, lo que es muy importante. A su máquina. Si la red se hubiera caído, a Oscorp le habría costado bastante arreglarlo. Querrán mantener esta estación de investigación. El proyecto de Harry está a salvo. ¡Es todo, mi Peter! Estuvo complicado, banda. Sí me morí. Una vez aquí. Falle, sí. En esta misión secundaria. Pero están chidas, están chidas, ¿no? Están movidas. Son diferentes. No son monótonas. O sea, hay mucha interacción. Ok. Vale, esa ya quedó. Vamos por esta de una vez. Let's go. ¡Huepa! Está lejitos esta, está lejitos. Véngase. De una vez, mi Spidey. Vamos a hacer la otra. De una vez. El Spidey está guapo. Vamos a darle con Spidey. Cuidado, chiquito. Cuidado, chiquito. Ni le muevas. Ahí vas, ahí vas, compadre. Ahí vas. Por acá. Uy. Ok. Llegamos a la otra estación. ¿Cuál es? Sirio. A ver. Esta estación monitorea la calidad del aire. Es mucho más precisa que cualquier otro dispositivo. ¿Este ya la había hecho? No, ¿verdad? A ver, vamos a ver qué onda. Creo que esta no la había hecho. Esta es sencilla, pero muy importante. Mide las toxinas en el aire y es la más precisa de la ciudad. Un aire contaminado afecta primero a niños y ancianos. A mi madre le preocupaba muchísimo. Lo malo es que todo esto que están diciendo... Hay demasiado dióxido de azufre en el aire. Son problemas de en serio que sí pasan en la vida real, ¿eh? Esto es causado por un escape de motor ineficiente. Si consigo muestras frescas, sabré el fabricante y el modelo para reportarlos. Ok. Igual que la otra. Bien, lo tengo. Esto no debe ser bueno para mí. Bien. Solo necesito un par de muestras más. Ese apestaba. Ese apestado, dice. Este no lo veo. ¿Está aquí abajo? Sí, ¿verdad? Solo un par más. ¿Ese dónde está? Ahí está. Lo tengo. Para acá el otro. Con uno más bastará. No te mueras. No te mueras. No te mueras. Listo. Ahora pa' dónde, Spidey. Ok. Bien. Parece que tenemos tres culpables. Necesito fotografiarlos para tener pruebas. Uno menos. Listo. Uno menos. Ah, otra vez el mismo. Tomar fotos. Como en los viejos tiempos en el YouTube. La vida era mucho más simple entonces. Listo. Era el mismo. Se puso dos veces. ¿Qué onda? Vamos por los otros dos. Vamos por los otros dos en chinga. Listo. Falta uno nada más. Venga, Che. Está lejos el otro, eh. Está retirado. Sí, está retirado tu compadre. ¡Uh! Aguas, aguas. Ahí está. Listo. Sí, la triple. Enviadas. Eso debería bastar para retirarlos. Cortesía de Spider-Man, el vecino amistoso del planeta. Alerta, Smog. Otro completado. Ya son dos misiones de Smog, eh. Aquí en el juego. Ya son dos. Ahí está. GG. A ver, ¿dónde hay otro? Mira. Aquí luego le hago. Aquí luego le hago hasta el otro, mi Spidey. Vámonos. De una vez. De una vez, compadre. ¡Uepa! Buenas, buenas. Géminis. A ver. En Chinatown. ¡Uh! Esta estación monitorea la presión del agua de los edificios cercanos. Si algo sale mal, como que estalle o se obstruye una tubería, automáticamente se da alerta a los equipos de mantenimiento de la ciudad. Bueno, así sería si Oscorp hubiera ejercido presión para que la ciudad aprobara el sistema. Ok. Oye, Pete. Esta estación supervisa la presión de agua hasta los edificios. Las estructuras más altas usan torres de agua para potenciar el sistema de la ciudad. Hay que identificar problemas antes de que se extiendan. ¿Sabes? Ok. Vaya. La presión en este edificio está muy por encima de lo normal. Tengo que descubrir la causa. Las torres de agua se conectan al sistema en la marca del cuarto piso. Revisaré las tuberías a ver si encuentro el origen. Venga. A ver, la presión. Los tubos están bien por aquí. Lo que cause esto está más abajo. Ok, más abajo. Ah, ya vi. Si está muy abajo esto, mi Peter. Creo que ya vi esa madre. Aquí hay un tubo. ¿Si es esto? Sí. Aquí está el problema. La válvula está mal configurada. Es fácil de reparar. ¿Eh? Esto no debería pasar. Mejor la cierro rápido antes de que Jameson me culpe por esto. Corre, corre, mi Peter. Rápido, rápido, rápido. Ahora me conocerán como Spider Plomero. Sí. Spider Plomero. Aguas. Mejor que usar cinta. Pero la traña se. Lo tengo. ¿Desaparece, no? ¿O qué onda? Cuidado. Y vuela. Uh. Cuidado. Todo listo. Ese ya tiró todo. Estás viendo que Monterrey no hay, compadre. Justo a tiempo. Siguiente. Uy. ¡Lo hice! Falta una nada más. Solo falta una. ¡Huepa! Listo. Es el último. Pero no aguantará mucho. La presión no debería ser tan alta. A menos que el drenaje esté bloqueado. Revisaré el tubo de salida. El tubo de salida llega a la ribera. Iré a ver si hay algo que lo bloquee. Ay, casi me caigo al agua. Ya vi. ¡Pura basura, era! Oye, dime. ¿Cuántos héroes hay que luchen contra el crimen y arreglen duchas? No hay, mi Spidey. Bien hecho. ¡Ay, quiero! ¡Well done, mi Spidey! GG. Acá hay otra. Aquí hay otra. De una vez. ¡A su madre! ¡Qué bonito pega el sol, eh! ¡Qué bonito pega el sol aquí! Véngase, mi Spidey. Let's go, mi Spidey. Ahí vamos, Spidey. Let's go. A ver. ¡Buenas, buenas! ¿Qué? Uy. Esta se llama... Fuga de químicos. Una de las mayores dificultades para mejorar la calidad del aire es identificar... A ver, aguántenme. Aquí está. Identificar... La fuente de contaminantes altamente tóxicos y con pocas partículas. Podrías enfermar con solo unos pocos gramos de eso. Esa estación se especializa en resolver esa dificultad. Pues selecciona toxinas, particulares específicas. Ok, véngase. Vamos a la... Oye, amigo. Esta estación analiza las partículas en el aire. Ahora, sé que conoces los términos técnicos, pero en esencia... Es malo que haya tanto. Mmm, las lecturas son inquietantes, pero inconsistentes. Solo podremos saber qué pasa analizando las emisiones cercanas. Pero tengo otros problemas. El sistema detectó partículas tóxicas. Será mejor que lo vea. Los respiraderos son un buen punto de inicio. Ok. A ver. Ah, tenemos que analizarlo. Sí, es cierto. Hay algo aquí que no está bien. Vamos a analizarlo. Quitamos la de en medio. Ok. Y... A la madre, esta va a estar complicada. Quitamos esta de acá. Creo que sí es esta. Y esta de acá. ¡Ahí quiero! GG. Sustancia identificada. Venga. Mercurio combinado. Evidentemente no afecta solo a un edificio. Hay mucha gente en peligro. ¿Rastro de qué? Acá está la otra. A ver, ¿aquí qué pedo? Ah, tenemos que analizar varias. Vale. Veamos qué me dice una muestra de esto. Esto está poniendo cada vez más complicado. ¿Qué pedo? Ok. Está aquí. Está aquí. Perfecto. Ok. Está aquí. Está aquí. Ok. Ok. Está aquí. Y está aquí. GG. ¡Ahí quiero a mi Spidey! Véngase. Véngache, véngache. Analizando. Perfecto. Hácido nítrico también. Pero también algo más. Vámonos. Voy por buen camino. Solo tengo que seguir el rastro. Esto se extendió más de lo esperado. Todo el vecindario está en peligro por esto. Ah, hay que seguir el rastro. Perdóname. Eh, el rastro está justo por acá, si no me equivoco. ¿Es para acá? ¿Será por acá? Sí, aquí está. Uy, vamos a analizar aquí también. A ver. ¿Cómo apesta eso? Veamos qué tiene adentro. No. Esa no. Esta. Ok. Perfecto. Esta. Vamos a poner esta aquí. Y esta acá. GG. Ahora las 3K. No. Esta. Sí. Y luego. ¿Qué pedo? No, aquí la cagué, güey. Hay algo mal aquí, cabrón. Si pongo esta aquí. Si pongo esta acá. No. Esta acá. Sí, ya. No. ¿Qué sobra aquella, güey? A ver. A ver. De nuevo todas. De nuevo todas. A ver. Dos. Ahí está. Y. Oh. A ver. Dos aquí. Y falta una a la derecha. Esta. Ok. Esta ya quedó. Perfecto. Luego esta acá. Y falta una aquí. Ya quedó también. Ahora faltan nada más estas tres. Ponemos estas. Ok. Quitamos. No. Quitamos esta. Ahí está. Y solo falta la de la orilla. No. Estás mal. Ok. 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 No, güey. ¿Qué estás haciendo? Verga. A ver. Aguánteme. De hecho, creo que sí podría funcionar esto. Esto. Y ahora sí. Ahí está. Ah, su madre. Estuvo complicado, ¿eh? O estoy en menso. Una de dos. Complicado estoy en menso. Etanol. ¿Por qué me suena tan familiar? A ver. Etanol. ¿Por qué me parece tan familiar? Mercurio con nitrógeno y etanol. No puedo perder este rastro. Al final avisaré al departamento de salud para que examinen los residentes. Es arriba, es arriba, Peter, es arriba. ¡Ah, la madre está lleno! Creo que encontré el problema. Los químicos cáusticos se están filtrando de esos barriles a las cañerías. Debo limpiar el lugar rápido. Hmm. El calcio y el silicio del concreto lo convierten en un material de absorción ideal. Parece que tendré que causar un desastre para arreglar este otro. Ok. Uno menos. Ok. Respirarlo es... ¡Bien! ¡Funciona! ¡A la madre! Le está haciendo daño a Peter esto. ¡Debo mantenerme por encima de esto! Ok. ¡A la madre! Le hace daño al Peter. Va. Solo un par de barriles, Matt. ¡Ah! Vale. Adiós. ¡El último! ¡Otro! ¡Eso es! ¡Listo! Sellar la rejilla con telarañas debería detener el derrame. Ahí quedó. Podría haber sido peor. La estación de investigación de Harry mostró por qué debe estar abierta. ¡Ay! Escuché el agua. ¡Fuga de químicos! ¡Es todo mi Peter! ¡Es todo mi Spidey! Siendo eco-friendly. Vamos, acá está la otra. Oye, son bastantitas como quiera y buenas misiones, ¿eh? Muy buenas misiones. ¡Let's go! ¡Ay! ¡Perdón, perdón, perdón! Una disculpa. ¡Adiós! Aquí está el de las Naciones Unidas, si no me equivoco. ¡Adiós, adiós! ¡Llega para allá, mi Spidey! ¡Llega para allá! ¡Turururú! Ahí está. ¡Betal Guiz! ¿Qué es eso? A ver. ¿Quién se encarga de la salud de las palomas en Nueva York? Nada más y nada menos que Harry Osborn y Oscorp. No, ya en serio. Las palomas son el vector principal de muchísimas enfermedades transmisibles. Esta estación nos ayuda a vigilar a nuestros amigos alados antes de que se conviertan en riesgos para la salud. Eso es muy cierto, ¿eh? Eso es muy, muy cierto. Pero no le hacemos caso. Oye, Pete. Este laboratorio tiene comederos para atraer aves y analizar su excremento. Sí, así es. Analizo popó de ave. Ya, en serio. Las aves pueden portar enfermedades que afectan a los humanos, por lo que deben estar sanas. ¿Sabes? Ojalá estuviera ahí para escuchar tus chistes escatológicos. Oh, no. Las palomas están infectadas con una cepa grave de gripe aviar. Y ya mutó a una forma contagiosa para los humanos. Bien. El laboratorio de Harry tenía todo para crear una vacuna. Tengo que aplicarla rápido o las palomas serán como las ratas de la peste bubónica. Mi mejor opción es dispersarla en los tres puntos principales de migración. Por suerte, la estación me dijo dónde estaban. Fíjate, ¿y nadie se encarga de eso en la vida real o qué pedo? ¡Vámonos! El primer punto de migración está en un parque. Las aves deberían extender la vacuna a sus amigas. ¡Véngase mi Peter! ¡Salvando New York! Las palomas toleran que me mueva por su territorio, así que les debo un favor. ¡Una paloma a la vez! Los Avengers no deben tener misiones con popó de ave. Sí, los Avengers no deben tener misiones con popó de ave. Eso es muy cierto. Muy, muy cierto. ¡Uy! Aquí vamos. La vacuna es aérea, así que la rociaré sobre los árboles. Ok. ¡Listo! Muy bien. Uno menos. Faltan dos. ¿Va? Uy, aquí está llenísimo, ¿eh? El rocío no molestará a la gente ni a los demás animales, pero curará a las palomas. O desatará el apocalipsis de palomas zombie. ¡Listo! ¡Y ahora solo queda algo! ¡Está lejitos el siguiente! ¡Y ahora solo queda algo como Spider-Man deja estelas químicas! ¡Y ahora no dudes! Me gusta ayudar a los animales. Al menos ellos no me llaman, amenazan y me disparan. ¡Y ahora no dudes! Poner veterinario en mi currículum sería llevar las cosas un poco al extremo. ¡Listo! ¡Bien! Debería funcionar rápido. Más vale que revise unas cuantas palomas para asegurarme. Lo conseguí. No hay palomas zombies. ¡Sí! Y hay una estatua de una paloma, ¿vieron? ¡Vacuna para palomas! Está bonita la estatua. ¿Qué pasa? Vamos a tomar mi foto. Nikola Tesla alimentó palomas aquí. Igual que la madre de Harry. Recuerdo que nos traía aquí. Ojalá pudiera contarle a Harry, pero no responde mis llamadas ni mis mensajes. Tesla alimentó palomas aquí. ¡Ojo! ¡Vámonos! A ver. ¿Qué otro es por acá? Este de aquí. ¿Nos queda tiempo? Sí. No, de hecho ya se acabó el tiempo, eh. Creo. Creo que ya se acabó el gameplay. Entonces, en el siguiente episodio de Spider-Man, vamos a seguir. Ahora sí que, completando las misiones de Harry. Son poquitas. Nos falta esta de aquí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y tengo una misión secundaria. Ok. Si hay cosas que hacer, eh. Si hay muchas cosas que hacer. Cuídense mucho, raza. Y en el siguiente episodio de Spidey, la seguimos con esta aventura. ¡Ahora! Bye, bye. Yo me fui. Adiós.